¡Vamos a campeonar! Muchas gracias, muchas gracias, gracias. ¡Viva el Melbar! ¡Viva el equipo! ¡Viva el Perú, carajo! Sí, ya ingresó Anteorumar a la calle Mercaderes. ¡Alequipo, revolución! ¡Alequipo, revolución! ¡Alequipo, revolución! ¡Alequipo, revolución, revolución! Ingresa Anteorumar, a la plaza de armas de Laquipa. ¡Alequipo, multiplied! ¡Alequipo, repito! ¡Alequipo, repito, repito! ¡Alequipo, repito, repito! ¡Viva Anteorumar! ¡Viva Anteorumar! ¿Dónde me paro? ¿Dónde me puedo parar ahí? ¿Dónde me puedo parar? ¿Están ustedes, compatriotas de Arequipa, ante la pregunta que yo les planteo públicamente, dispuestos a acudir a la convocatoria de medio millón de ciudadanos para cerrar el Congreso de la República? ¡Sí! ¡El pueblo exige que reina el Congreso! ¡Esto va en serio! ¡Esto va en serio! ¿Y cuál es esa señal? ¡El fusilamiento de los presidelincuentes para que el pueblo entienda que es un proyecto nacional! Por supuesto que vamos a cerrar el Congreso. Uno no sale después de 18 años de cautiverio a bromear. ¡Nadie sale a bromear después de tanto tiempo! ¡Si estos congresistas apestosos pretenden impedir nuestra postulación, entonces, esa convocatoria de medio millón de reservistas y de ciudadanos a la ciudad de Lima, no solamente será para cerrar el Congreso, sino también para derogar la Ley Antauro, pero lo principal, el cierre del Congreso, será la señal de fundación de la nueva República! ¡Hasta los presidentes! ¡Hasta los presidentes! ¡Hasta los presidentes! ¡Si nosotros dejamos sobrepasar esta ocasión histórica de refundar la República, compatriotas, la derecha se va a recomponer con ayuda exterior! ¡Y vamos a tener que esperar otros 50 años! ¡Si es que no hacemos las cosas desde ahora! ¡Si es que no cerramos el Congreso desde ahora! ¡Hasta los presidentes! 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 ¡Hasta los En Tel Perú se convirtió en Telefónica Española Todos lo han extranjerizado Todos lo han chilenizado Compatriotas, por consiguiente la nueva república Que vamos a instaurar A instaurar en este verano Porque en este verano estamos convocando al medio millón de reservistas Por eso que estoy acá convocando Y mañana estoy en Moquegua Y mañana estoy en Moquegua convocando Pero todavía Compatriotas Por supuesto Por supuesto que lo vamos a cerrar Por supuesto que vamos a cerrar el congreso ¡Viva el enocacerismo! ¡Viva el general Juan Velasco Alvarado! ¡Viva la nueva república! ¡Viva el adleror! ¡Viva el adleror! ¡Vamos a campeonar! ¡Llega el adleror! ¡Llega el adleror! ¡Viva! ¡Llega el adleror! Muchas gracias ¡Muchas gracias! Gracias Viva el Melbar Viva el adleror ¡Viva el adleror! ¡Viva el Perú Carajo! ¡Viva! De esta forma termina el meeting de Antauro Malatazo en la Plaza Armas de Arequipa. Antauro Malatazo